Muy bien gente, antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que en este octubre empezamos el curso online 2024 8 meses conmigo aprendiendo desde cero a esculpir personajes para impresión, cine y videojuegos Aprenderemos anatomía, ropa, hard surface, texturas, renders y muchísimo más Y si queréis más información podéis entrar en asmolestudios.com Y también deciros que en la página aparte de este curso hay otros cursos tutoriales totalmente gratuitos Incluso tenéis figuras para descargar de forma gratuita, ¿vale? Así que os dejo aquí el enlace en la descripción, visitadlo y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós Ah, y lo de cobrar, que no he dicho Y cobrar, eh... Joder, es que ya he dicho, sí, depende del trabajo, claro, es que depende mucho del trabajo que sea Eh... a ver, una escultura para un museo, ¿no? Digamos que una escultura clásica, un poco anatómica Eh... A ver, si se va a hacer muy en grande vas a tener que tener muchos detalles en cuenta y tal Eh... entonces ahí, pues igual, pues sí que cobrarías un poco más Si va a ser una figura pequeña igual, con un poco más general, pues... Lo que he dicho antes, un poco, o sea... Si... si... si son de figuras de un mes, por ejemplo, dos meses Eh... de dos mil a ocho mil tranquilamente se puede cobrar O sea, al final, eh... Bueno, y si eres nuevo, venga, un mes de trabajo, si eres nuevo para quitarte un poco de presión Pues le puedes cobrar mil pavos, ¿no? La primera vez, digamos, la primera vez para quitarte un poco de presión, ¿no? Y luego ya, pues, le cobras, pues, mil quinientos, dos mil Y luego ya, según conforme vas cogiendo caché, pues vas subiendo tres mil, tres mil quinientos, cuatro mil, lo que sea, ¿vale? Pero también, cuidado, porque una cosa es un mes de trabajo duro, digamos Pero a un ritmo bueno Y otra cosa es que tú... no te conozco, eh Yo digo tú, en plan hipotético, ¿vale? Tú seas un artista un poco lento esculpiendo Entonces tardes un mes, pero... Un mes porque eres lento, no porque sea un mes de trabajo, ¿sabes? Es como si dices, voy a hacer una casa Entonces coges a un tío, pues, con experiencia y te hace una casa en un año, por ejemplo, ¿no? Pero tú, pues, todavía no sabes muy bien cómo hacer una casa Vas un poco lento y tal, y dices La misma casa me cuesta cuatro años Pero claro, no puedes cobrar al cliente cuatro veces más porque te cueste cuatro años O sea, la cosa es que tendría que ver lo rápido que eres, lo óptimo que eres O sea, habría que analizar muchas cosas, ¿no? Pero es un tema un poco complejo Pero bueno, espero que hayas entendido un poco el concepto de todo esto, ¿vale? Más o menos, yo a mis alumnos siempre les digo que cojan un cronómetro Y empiecen a cronometrar cuánto tardan en hacer las cosas Y que cada vez intenten hacerlo un poco más rápido No confines de que yo sea el más rápido del mundo No, no, no Simplemente para tener una velocidad media un poco buena, ¿vale? Para poder, digamos, trabajar un poco bien a una velocidad media, ¿vale? Fuera de eso, no hay que ser el más rápido del mundo Yo no soy el más rápido De hecho, yo conozco muchos artistas que son bastante... No lentos, sino que no son rápidos, ¿vale? Pero luego tienen mucha calidad Entonces hay que saber un poco jugar con esas cosas, ¿vale? Son pruebitas que hacemos nosotros con los alumnos y tal Pero bueno, ya digo Lo mejor que podéis hacer es coger un cronómetro Cada vez que estéis trabajando Darle al play al cronómetro Y contabilizar todas las horas de trabajo que habéis tenido durante todo el personaje, ¿no? Y eso serían, digamos, actualmente las horas que te cuesta hacer un personaje Y ir bajando un poquito, poco a poco, ¿vale? Entonces sería un poco el consejo que te daría Eh... Ah, vale Qué buen consejo Consejo, Sergio Pues me alegro mucho que te haya servido Me gusta que se diga Ya que muchos estamos empezando incluyéndome Lo vemos del lado de la cifra No, no es así, no Yo siempre os digo un rango Porque, claro Luego vais a ir mejorando Y, evidentemente Como digo A una persona que todavía no ha sido autónomo Decirle Cobra 1.500 euros por un modelo O 2.000 Es una barbaridad Dices, ostras, 2.000 pavos, ¿sabes? Pero realmente luego Si empiezas a quitar impuestos y tal Tal, 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 tal Te quedas en 1.500 o 1.400 O lo que fuera, ¿no? Y, claro Ahí ya es un sueldo normal O sea, un trabajo Normalillo Tampoco es una cosa De la leche, ¿vale? Pero, a ver También os digo una cosa, ¿eh? A mí me dan 1.500 pavos ¿Vale? Toda mi vida Haciendo lo que me gusta de esto O sea Y, vamos O sea No sé si firmaría Bueno, es muy Joder Es que, claro Es que hay que subir La Coño La inflación y todo eso Hay que sumarle Pero, me refiero Vivir con una cosa media Así Como que puedes vivir De lo que Haciendo lo que te gusta Figuras o lo que sea Eh Guay O sea, a mí Vamos Lo firmaría Antes que hacer Trabajos que igual Me gustan Pero no me apasionan Y gano 5.000 pavos O sea Prefiero mucho más O sea, prefiero muchísimo más Hacer lo que quisiera O sea, como en plan Elijo yo el personaje En una empresa gigante Eh Hacemos tal O sea Vamos Lo firmaría Pero 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 claro Eso Por supuesto Muy poca gente En el mundo Puede hacer una Una cosa así ¿Sabes? O sea Eh Me dijo que si salía bien Me daba trabajo Para varios proyectos Ah Qué bueno Qué bueno Oye, pues Me alegro mucho O sea Dale Dale cañita Dale cañita Porque eso Puede estar genial O sea Si te puede dar Para varios proyectos Puede estar muy bien El curso de Superman Pues ese curso empecé Y ya viene Ya Ya van 3-4 años Creo que ya Qué bueno Joder Qué bueno Qué bueno Qué bueno Me alegro un montón Me alegro un montón De verdad O sea Le tengo mucha nostalgia De hecho Atentos al canal Con ese curso Porque va a pasar Cosas ¿Vale? No sé cuándo Pero van a pasar cosas ¿Vale? Y lo pensaba de esta manera Y me parece muy bien Juntos prueba y contra Para ver esa idea Sí Totalmente Totalmente Y luego también Una cosa que Hay empresas que están surgiendo ¿No? Que son escultores individuales Son cosas de Patreon O sea Podéis hacer cosas Juntados Dos, tres personas Que os tengáis un poco confianza Y tal Que cada uno haga un mes Cada mes Un esto Una escultura Y os hacéis digamos Un Patreon Y tal Siempre cuesta arrancar Va a costar unos cuantos meses Pero hay Patreons Que son totalmente Bastante Rentables Y bien O sea Y la verdad que está Está guay La verdad O sea Está guay Así que si os gusta Si os gustan Esas cosillas La verdad Es una oportunidad Que antes No se tenía ¿No? O sea Se vienen cositas Se vienen cositas Voy a sonarme un segundo Voy a quitar el micrófono Para que no escuchéis Y vuelvo en cinco segundos Ya estoy aquí Ya estoy aquí Uf No quería hacerlo En directo Vale La piedra Tengo que diseñarla Un poquito Porque pensaba Que era una piedra Lo de abajo Y resulta Que era un Un bicho Tío Ya decía yo Que veía como Que tenía dientes Y digo yo Un árbol con dientes Como no sea Una planta De esas Como carnívoras O alguna cosa así De estas No sé No sé Lo veía un poco raro Mira Ya funciona Ah no Pues sí Ya funciona La alt Vamos Han sido los mocos Vamos Ya digo eh Zetabras es espectacular O sea Es increíble Zetabras A veces Te deja de funcionar Otras veces te funciona Le da igual Todo Se la suda Todo O sea Es Yo Yo funciono Cuando me da la gana Anarquía Absoluta A ver Algo que sea así Como un poco atractivo Por ejemplo Podemos subir un poquito Vamos a hacer un poquito Vamos a hacer un poquito Por aquí A pie Vamos a hacer un poquito Un Patreon Un Patreon Básicamente Es Tú ofreces Una suscripción A la gente Y tú al mes Digamos que subes cosas Puede ser cualquier cosa Pero se ha vuelto un poco famoso El hecho de De subir modelos Para impresión Que la gente Por ejemplo Hay mucha gente Que le gusta imprimir cosas Pero no le gusta No le gusta esculpir O no sabe esculpir O lo que sea Entonces Vas allá Y por 15, 20, 30 euros Al mes Tienes Pues varios modelos Para imprimir Es cojonudo Porque me refiero O sea Son modelos brutales Están súper bien Bueno Depende De los De los artistas Pero me refiero Hay cosas súper guapas Que por Por 20 pavos al mes Y así Y están súper bien Entonces Hay muchos modelos Distintos De negocio Y tal Pero bueno Lo normal suele ser Pues igual Tres modelos al mes Cuatro Incluso hay gente Que sube muchos más Hay empresas Que tienen ahí No sé cuántos modelos Pero claro Ellos ya ganan Un sueldo mensual Muy fuerte Tienen 2.000 3.000 miembros Que eso Pues a 20 pavos Pues yo que sé 3.000 miembros A 20 pavos Pues 5 5.000 Pues 50.000 pavos Están ganando al mes ¿Sabes? Por supuesto A eso quítale Impuestos De donde vivan Bla 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 Todo eso Hay que pagar A los escultores Porque por ejemplo Hay empresas Que dan 9 STLs al mes Al mes 9 Entonces claro Supongo que tendrán Mínimo a 4 o 5 escultores Al mes Esculpiendo para ellos Entonces pues Quítale los sueldos De cada escultor Pues dale 2.000 pavos 3.000 pavos al mes O lo que sea O 1.500 O lo que fuera 2.000 pavos Pues serán 5 escultores 2.000 Pues 10.000 euros Van para escultores Pues Otros irán 20.000 O 20.000 pavos Igual irán En impuestos Y 10.000 Y te quedan 20.000 a ti Al mes Pues seguramente Pues para pagar publicidad Para pagar Bueno Distintas cosas ¿No? Pero bueno Esa empresa Esas empresas Pues ganan un pastizal ¿No? Pero podéis empezar Con cosas pequeñas Os juntáis 3 personas Hacéis Hombre Si hacéis 2 esculturas Al mes 2 semanas De escultura Cada uno Tenéis 6 esculturas Con 3 artistas Y eso Alargado en el tiempo Empezáis unos meses Unos meses Unos meses Pues Si hacéis buenas esculturas Y hacéis una cantidad Buena de esculturas Y buena publicidad En cuestión de meses Irá creciendo ¿Vale? Eso todo depende Lo que os digo La publicidad que deis Y que paguéis Que hay que también Pagar publicidad Depende también De la De Del nivel de la escultura ¿Vale? En sí Y también depende De 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 muchas cosillas Como por ejemplo Que personajes hagáis ¿No? Porque hay muchos personajes Que son más llamativos Que a la gente le gusta más Entonces También elegir El tipo de personaje Que llama en cada momento más Pues es Es Una Una elección Interesante ¿No? Digamos Para poder llegar A más gente ¿No? Entonces Pues bueno Pues está guay Y son cosas Para tener en cuenta Eh No, mentira Fuiste el primer maestro Y siempre estaría agradecido contigo Joder Me alegro mucho Esas cosas Hace poco Encontré Bueno Encontré no Le seguía Y empecé a ver unos modelos De una persona Que me dijo Que empezó conmigo también Con mi canal de YouTube Y tal Y ostras El tío Es un crack también Y me hace un montón De ilusión Este año también Ha estado conmigo Un alumno Que empezó conmigo Con los retos de la semana No sé si algunos Acuerdan aquí De los retos de la semana Pero cuando me lo dijo Que empezó ahí La escultura Me hizo una ilusión increíble Y este año Tenerle ahí En el curso Y tal Ha sido Un placer Y me ha hecho Muchísima Muchísima Ilusión La verdad O sea Son cosas que Cuando te dedicas A la enseñanza Y incluyo enseñanza También Esto de Internet O sea Me refiero yo Cuando hago tutoriales Y cosas estas Cuando ves el progreso De alguien O que alguien te recuerda O que alguien Te recuerda con cariño O que empezaste contigo No sé qué tal O sea La verdad que Es una sensación Única O sea Es una Es una cosa Es una cosa única La verdad Sí que la cabeza Igual Ya que estoy cambiando La base Igual la cabeza La subo un poquito Es que si no Parece que está Como demasiado encorvado La subo un poquito La subo un poquito Gracias Sergio Muchas gracias Andrés Eso Viva el alt Claro que sí Me encanta Porque no sé Por qué falla O sea Hay buenas esculturas Sí En Patreon hay Muy buenas esculturas O sea Muy buenas esculturas Si alguien De Patreon Quiere regalarme Sus esculturas Que yo he encantado O sea A mí me encanta O sea Si quiere Yo he encantado Hay unos que me encantan Son increíbles Algún día Tengo que hablar con ellos Con los de CZ Studios O sea CZ Studios Me encantan sus esculturas O sea Es increíble Luego también El de CA3D CA3D hace Hay Hay un montón de artistas Ahí también Y la verdad Que está muy guay CZ Studios También está muy muy guay Sigo unos cuantos Sigo unos cuantos Y la verdad Que si te gusta Imprimir cosas O sea Si no eres escultor Y te gusta imprimir Es una opción O sea Ojalá yo hubiera tenido De crío Una impresora Una página web Que pagando tan poquito Tienes de De todo Y vamos Es interesante Para estudiar Si totalmente Para estudiarlo Para el futuro Que paso Con lo del Discord Que ha pasado En Discord Perdonad Es que no he entrado En Discord mucho No he tenido mucho tiempo No he entrado En nada Ha pasado algo Pero que no Por Dios No me digáis Que Que ha habido Algún rollo Alguna historia Y En Discord Que mal No me digáis Eso Si CC Studio Está guapísimo Guapísimo No se si hacerle Como una especie De Antes he dicho Un tronco Y igual Un tronco Estaría guapo Guado A Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y voy a recortar un cuadradito por abajo. Gracias. Y... Puedo quedar curioso así con la hierbita por aquí y con el cacho de tronco en el suelo así como medio roto. Puede quedar curioso. Estoy medio de la selva ahí. Y... Qué guapo. Estaría bien guapo. Vamos a ver. Y aquí por ejemplo podemos empezar a esculpir un poco donde apoya el pie. Hacerlo con unas grietas o algunas historias. Aunque... Así parece que ha metido el pie en un hueco. Se lo ha pillado ahí. No me parece que se ha pillado el pie ahí, tío. No, no. No, no. Es que el pie... El pie... Igual... Claro, como estoy cambiando un poco el concept... Ahora me he venido de arriba igual. Eh... Vamos a cambiar el punto de apoyo del pie igual un poquito. Esto... vamos a hacer como que las tablas igual están como rotas las tablas la madera digamos por ejemplo como si estuviese rota por aquí ah, ese pie me escuadra lo que quiero hacer lo que quiero hacer lo que quiero hacer Algo que no comprendo de hacer varias cabezas O brazos en otra pose Con un Iron Man que vi Ah A ver, los Iron Man son más difíciles Con Hustle Face porque hay que colocar las piezas Y tal, pero básicamente Cuando son Hustle Face es Colocar las piezas y cambiar las articulaciones O sea, seguramente las articulaciones Como el codo, muñecas y tal Hay que cambiarlas, hay que adaptarlas Y las demás piezas suelen ir como en el mismo sitio Pero básicamente Hacen como una dúplica de la pieza en cuestión Y cambian El orden de las piezas La posición de las piezas Y luego las articulaciones sí que se cambian Porque es esto Vamos, es muy difícil Mover Posar diferente y que se vea igual Entonces hay que cambiar las articulaciones En ese caso N, ¿qué tal estás? Muy buenas Uf, va quedando Sí, a ver si sale A ver si sale poco a poco Ese pie me jode Me jode un poquito Pero bueno, a ver si podemos lograr algo ahí Algo A ver si podemos lograr algo ¿Cuál crees que es la industria Donde más estabilidad laboral tendrán? Las figuras de videojuegos Me gustaría A ver Lo bueno de las figuras Es que Que hay mucho mercado Y diferente Entonces Si por ejemplo No hay mercado Dentro de las figuras En una sección en concreta En concreto Digamos que tú puedes Abrirte el mercado Para otra dirección diferente ¿No? En videojuegos Como dependes Totalmente de la empresa Y con esto de la IA y tal Cada vez como se está usando más Es como más complicado O sea, a ver Es más cómodo tener una empresa Tú entras en la empresa Cobras Y ya está Y te vas para casa Pero Me da bien la sensación Que con las O sea, cómo está Cómo va todo Que Los trabajos convencionales Van a tirar mucho De IAs Y cosas de estas ¿Vale? Y Nosotros vamos a trabajar más Por Como freelance O sea, que una Una empresa en concreto Te diga Oye Necesito esto Pues hago esto Necesito aquello Hago esto Pero Los despidos van a ser Digamos Yo creo que van a ir en aumento Porque las empresas Cada vez Irán recortando más Pero yo no No esto en escultura Sino en programación En animación En concept En como guionistas Como Bueno En todo ¿No? El doblaje También O sea, hoy en día Con las IAs Con los doblajes Y tal ¿No? Entonces Yo creo que lo Lo que mejor Podéis plantear Es Conocer Hacer Contactos Y Trabajar para Distintos sectores Como puede ser La impresión Pero es que la impresión Puedes hacer Como he dicho Un Patreon Puedes hacerte Tú una empresa propia Para vender Tus propios modelos Puedes hacer Puedes trabajar Para alguien en concreto Que quiera un modelo en concreto En miniaturas Figuras grandes Tipo anime Tipo Más Soldaditos Más Warhammer Más O sea Hay mucho Donde abarcar Y todos Digamos Se asume Que todos Trabajan desde casa ¿No? O sea Como freelance ¿No? Entonces Yo creo que el futuro Más va tirando por ahí Más que meterte en una empresa Y estar haciendo lo que se hacía hasta ahora Me da la sensación Entonces Habrá gente Que igual Una o dos personas Que trabajen Dentro de una empresa Haciendo Escultura todo el rato Supongo Alguno Pero Ya no se necesitarán Tantos como antes ¿No? Y lo mejor que tenéis Es plantearos De la forma Más Tú buscas contactos Te publicitas Y Digamos Vendes Tu servicio A esas empresas Entonces Esa empresa Seguramente No tendrá contratada gente Pero igual Un día Necesita Un par de escultores Pues eso Que estés tú ahí Listo para decir Vale Te hago un trabajo O te hago tal O sea Que estés tú listo ahí ¿No? Entonces Yo creo Que En la impresión Tiene más futuro Que Videojuegos La escultura como tal O sea Lo que estamos haciendo ahora Más En figuras Además En las figuras Si te das cuenta A veces La mano artística El 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 que se vea Diferente Que se vea Como Tuyo Propio Con tus Con tus Cosas Digamos Con tus manías Con tus tal Es como algo positivo ¿No? O sea En videojuegos Hoy en día Me da la sensación De que muchas empresas Buscan como siempre El hiperrealismo El tal No sé qué Y ahí Se disipa un poco La mano del artista ¿No? Porque Claro Se tira mucho De base meses De texturas X y Z Bueno Escáneres Tal En cambio En escultura Como es un poco más artístico Como más Un poco loco ¿No? O sea Un poco más Poco Veréis pocas estatuas Hiperrealistas Veréis muy pocas estatuas Y a ver A ver Por haberlo Ahí O sea Me refiero Que veréis poco Veréis mucho más Como Cosas personales ¿No? Cada uno Con su estilo Un poquito tal Pero Digamos que cada uno Con su toque personal ¿No? Y creo que El toque del artista Se va a mantener Más En la impresión Que Que en los videojuegos O sea Creo yo O el cine Digamos ¿Qué tal? Pedakaya Lion O sea Pero antes No tenías dos Dos L's P-P-Peya No era P-Peya P-Peyaca Ostras Me suena que Has cambiado el link ¿No? O sea O soy yo O sea Me suena que Este es un juego No me mola demasiado Pero la escultura Está quedando chula Sí A ver A mí Como diseño Black Panther Me gusta Como superhéroe Y tal Bueno Tampoco es que me apasione O sea Es ¿Has visto la figura Me hechas de Transformer Uno Tiene más especies Y me son Sí Totalmente Sí Totalmente Totalmente Son una pasada O sea Son una pasada Una locura Quien le guste Dejar su face Una auténtica locura La verdad Joder Tampoco es 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 Perdonad, que está siendo un directo de toses continuas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, vamos definiendo cada vez un poquito más todo esto, ¿lo veis? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, podemos hacer que se acumule algo aquí, no sé, alguna movidilla que se acumule por aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! M Perdón Vale Bueno, ya va cogiendo un poco de forma Lo ponía con dos L's Ah, ya decía Más sencillo de pronunciar Es que pellaca lion Siempre te veía pellaca lion Y de repente he visto una L Y me ha hecho un crash Es porque es negro Sí, eso es YouTube, no me banees por decir la palabra Estoy hablando del traje Estoy hablando del traje Te enfades conmigo, YouTube Uff Bien, mol A ver ¿Qué está pasando aquí? Vale, aquí podemos expandir un poco el tronco Para cerrar ya los huecos Fijaos, mira, fijaos Así Es Le damos el hueco Y hacemos todo como una plataforma entera ¡Gracias! 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 Ya no transmites en Twitch! No, hoy es el primer directo que hago por aquí Porque es que la verdad Twitch con los últimos movimientos La verdad me ha dado bastante por saco No quiero No quiero ni No sé Es que me da bastante asco, tío Que Que eso Lo que están haciendo sobre todo con la gente que trabaja De ello A mí no me afecta porque yo no Vamos, que no me gano la vida de esto, ¿sabes? Pero Pero Paso Y como YouTube es donde siempre he estado Pues Pues bueno He dicho Os vuelvo a YouTube No 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 ¡Gracias por ver! Voy a ir cogiendo un poco de forma la pastilla. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vale. 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 tipo de arbusto así, ya miraré a ver qué tipo de arbusto puedo poner por ahí. Vamos a partir un poquito aquí. Un personaje que nunca me habló y en las películas como poco la veo forzada. Sí, bueno, a ver. La primera película, bueno, no está mal. La segunda... Es que la segunda es... No sé cómo describir la segunda. Es horrorosa. Es horrible, tío. Es horrible. Exacto el traje. Eso es. Yo me creé una cuenta de tiempo. No, ¿en serio? Joder. Pero bueno, a ver. En Twitch hay gente que... O sea, me he sido muy interesante para seguir. O sea, incluso hay una sección de arte y todas esas movidas. O sea, está muy guay. Pero a mí... Digo... Me creé porque la gente me decía que estaba más cómoda ahí en directo y tal. Pero la verdad, después de lo que han hecho, sin más. O sea, más como un poco... ¿No te dicen cuando esculpes viendo vídeos o haciendo cosas en el PC? En mi caso sí. No, a ver. Sí, sí me distraigo. O sea, me refiero. A veces depende. A mí me gusta mucho ponerme series y películas. Pero es que me quedo viendo la serie y película. Entonces, antes veía un montón, pero un montón, un montón de... Todavía me acuerdo. Es... Joder, es que hay un personaje que siempre se me ha quedado en la cabeza grabada que me vi la saga de Saw, ¿vale? Mientras hacía a Buzz Lightyear de toda historia. O sea, puede haber un más... Un contraste mayor de rollos que estar haciendo un Buzz Lightyear, tío, que es todo ahí como Toy Story y no sé qué. Y estar viendo Saw de fondo. O sea, me quedé grabado con esos momentos de cuando estaba haciendo, ¿no? También, con qué personaje me vi Lost entero. O sea, me refiero, en Perdido, ¿sabes? Estuve haciendo con un personaje y tal. Bueno, con un personaje, ¿no? Con varios. Y también, bueno, viendo mientras me comía y tal. Pero bueno, me vi en Lost. Y bueno, un montón de cosas, ¿no? Hoy en día, igual me pongo... O música. O si no, sin nada. O sea, concentrado. O sea, es que a veces hay tareas que son repetitivas. Yo, por ejemplo, a la tarde tengo que hacer un trabajo y es muy repetitivo. O sea, me refiero, muy en plan... No tienes que pensar. Tienes que, digamos, hacerlo, ¿no? Entonces, seguramente me ponga un vídeo de fondo, algún podcast de estos o una película o... No, mejor podcast, seguramente. Porque es que en las películas se me va el ojo ahí y haré y trabajaré. Pero si son cosas de esculpir, como por ejemplo ahora estoy diseñando la base. Estoy pensando cómo eran los troncos, no sé cómo, tal. Estoy pensando muchas cosas, analizando muchas cosas. Entonces, en esos casos, yo prefiero a solas. O sea, mi cerebro a 100% al trabajo. Pero bueno, depende un poco del momento, como os digo. Esteban, ¿qué tal estás? Muy buenas. Vale, vamos a meter esto para adentro. Estoy intentando cortar la base un poco, digamos, vertical, ¿vale? Sin que tenga demasiado corte, así como estos cortes de aquí. Saludos desde Costa Rica. Un saludito, joder. Costa Rica, ¿qué tal estáis por allá? Mira, Costa Rica. Joder, Costa Rica me suena a playitas y a cosillas veraniegas guapas. ¿Estáis ahí en la playita? Nada me dirás que estás viendo ahí el streaming desde la playita, tranquilo, ahí, disfrutando. Ojalá, ojalá. Ojalá que sea así. Mucho calor, sí, eso. Sí, no me mola eso. No me mola. Mucho calor, sí, eso. Sí, no me mola. Mucho calor, sí, eso. Sí, no me mola. Mucho calor, sí, eso. Sí, no me mola. ¿Veis cómo estoy concentrado? O sea, es que no puedo, o sea, cuando mi cerebro va a tope, tío, no... No, se me olvida que estoy incluso en directo. Estoy ahí como a tope y se me va a la cabeza por completo. No, no me mola. vale aquí igual le falta un poco de interés por aquí un poquito susito vale y voy a mover esto también los dedos vamos a torcerlos un poquito porque aquí estarían como flexionados eso es perfecto bueno ya vamos poco a poco ya vamos poco a poco igual un poquito más a la izquierda estaría guapo alguna cosa por detrás así como me falta alguna cosilla alta por aquí algún hierbajo o algo no sé una hierbita hierbita alta o algo claro es que con el tronco no tiene mucho sentido ahí pero me falta algo ahí algo meteré aquí no sé lo que pero algo algo meteré por ahí ya veremos ya veremos igual un poquito de musgo como una especie de musgo y alguna plantita así un poco alta de la selva puede ser ya veremos ya veremos a ver esto tiene Steger ¿no? ¿no tiene Steger? no o le he borrado sin querer igual le he borrado sin querer mierda hombre no igual le he borrado sin querer a ver como que tal va la diferencia vamos lo que teníamos pero bueno se nota se han hecho cositas se han hecho cositas que guapo es bro cuando gustos venir si si joder ojalá ojalá hay tantos sitios ahí guapos que ojalá o sea de tranquilidad eso si calor no me gusta tampoco pero la verdad que las fotos que veo de por allá son bonitas eso las series películas si eso es lo peor yo solo quiero distraerme con ay dios si podéis seguir también para los animes y así o sea ahí está está guapo todavía estás por aquí si tío que tal jesús me has visto antes o que ay si ando ando por aquí todavía andamos trabajando un poquito que hora es me he cao si son las 3 y media pero bueno se me ha hecho un poco tarde hoy la verdad que tengo un hambre increíble o sea uff tengo mucha hambre los brazos es costoso si 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 los brazos son porque también los dedos y con las manos y demás o sea son son bastante costosas si te haces una pesadilla al principio luego te sale si si eso es es como todo o sea lo que más cuesta yo creo que son los dedos o sea lo que más pesa la gente son los dedos yo creo la mano pone jabalinas me paso un ratillo antes de ir pero estábamos activos ahhh si o sea yo he ido yo he ido a la mañana tío y tengo un hambre o sea porque todavía no he comido nada y madre mía o sea es una es la fiesta esto no he escrito que me iba rápido ay tío bien bien hoy que ha tocado hoy me ha tocado pecho a mi pecho tríceps eeeh que me he esculpido que pasa de esculpido a gusto jaja si ah no emma que tal muchas gracias no no hago todos los días hago un poquito cuando puedo y luego voy resubiendo estos directos los resubo al canal por cachitos y secciones y luego también pues a veces pues juego un poquito a juegos y bueno básicamente lo que vas a encontrar en el canal soy yo o sea lo que me gusta esculpir jugar hablar de temas muchas veces pues bueno de todo un poco entonces soy un poco no es óptimo para crecer digamos hacer tantas cosas pero yo creo que considero que este canal es lo que soy yo o sea lo que me gusta que descanses Sergio muchas gracias hombro y pierna tocado hoy madre mía hoy fuerte empieza la semana con pierna eso es empezar optimista la semana eso es empezar optimista por lo menos oye eso que te ganas ah sí que iba a mirar que iba a mirar a ver a ver si esto tenía a ver no tiene agua la leche pues tendré a ver voy a duplicar esto tendré que ponerlo perdón ay perdón estoy enfermo que te das le tengo que buscar la simetría vale y ahora le hago lo del home stage se lo pongo en la cabeza aquí y ahora puedo alternar aproximadamente y ahora puedo alternar digamos la cabeza este es el target y ahora esto sería el posado digamos y le doy a switch y lo llevo al simétrico aunque aquí igual debería haber esto y ahora ya puedo esculpir un poquito por aquí tengo la cabeza esta esculpida por Alex Ross no sé mucho por las sombras que ha hecho pero más o menos aquí anda esto es que me faltó repetida se me ha pasada así que he empezado esto ah vale vale bien bien ahí está pone jabalinas clavadas al tronco jabalinas jabalinas de lanza ah el collar también te refieres al collar con los que tiene como los los dientes o tiene ese collar no me encanta ver directos de vídeo de ZBrush porque he vuelto nunca vino a reflexionar un poco que bien que bien me alegro mucho de verdad es yo también cuando estoy haciendo sobre todo cuando hago otros trabajos diferentes y no toco ZBrush porque no toco tiempo y tal me gusta de fondo ver a gente esculpiendo y tal porque es como que me conecta con mi con mi yo escultor entonces está guay está guay si le voy a meter un torus voy a meter un torus aquí mira ahora parece de estas fiestas que le ponen como 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 estas como de jaboa y estas estas cosas como se llama el centro de flores un centro de flores o no sé como como lo llaman no sé dónde tiene exactamente pero bueno simplemente para hacer más o menos para que se vea ya que se vea Tiene algo así, me parece Eeeh Ese mero la lanza Ese mero ¿Eh? Ese mero la lanza ¿Cómo? ¿Ese mero? O sea, no sé si yo Entre enfermo y cansado, no sé si Ese mero la lanza ¿Qué es mero? O sea, no entiendo No entiendo lo que es mero Igual soy yo, eh, que no tengo la cabeza Estoy cansadísimo, eh O sea, igual puede ser que se me va la pinza Pero es que no No consigo O sea, igual puede ser que se me va la pinza Vale, un poco más pequeño Sí, más o menos Y ahora tiene como unos dientes Dos mil ¿Has estado? Pues más en el momento Y ahora tiene como un dientes Gracias ¿Has estado? Y ahora hay que dar una disculpa Quimbra Y ahora hay que dar una disculpa Pues, al menos Los tiene así como de lado ¿Cuántos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pero por atrás también tendrá, ¿no? Supongo Uno Dos Tres Otro Y más por ahí ¿Veis? Supongo que Esto le puedo hacer un mirror world ¿Dónde es mayor? Ahí Esto es un blocking así que tampoco me importa Mucho la forma Parecen pepenillos, pero... Y por atrás supongo que también tendrá, así que vamos a hacerlo También por atrás Ya sé que los estoy colocando un poco así rápido pero simplemente es para para que se vea un poco que está ahí el elemento y ya está a los gallumbos también tengo que hacerle verdad que tiene gallumbos voy a duplicar esto los gallumbos hasta dónde son a ver si puedo cortar desde aquí no me da que no voy a poder cortar desde aquí a ver voy a hacer lo siguiente que es cerrar esto un z remesa todo ok igual de proyecto vamos a proyectarlo vale y voy a hacerle como una especie de por aquí no es aproximadamente por aquí esto por aquí metería por ahí abajo supongo vale si conseguimos hacer aproximadamente el gallumbos por la zona del gallumbo pues ya nos queda pañaico y y y y Vale Claro, esto por dentro no Es que no sé cómo hacerlo por dentro Esto Nada, tendré que hacerlo Vale, voy a cortar esto Corto Quito Aquí tengo partes que no quiero No las quiero Claro, es que están conectadas A ver, voy a borrar directamente aquí los polígonos A ver si puedo Puedo coger esto ¿Vale? Eso es Me quedo con esto Y ahora tenemos que cortar esto por aquí Antes vamos a hacer un ZRMS ¿Vale? Voy a guardar un segundito El movie Vale Pues acaso Por si se cierra ZBrush La hora loca en las fiestas Ah, vale Joder Es que es una expresión que no conocía La verdad No lo conocía Mil Igual No lo conocía Vale Más o menos ahí está donde los gallumbos Vamos a moverlo un poquito Ajustárselo Vale Proyectamos Perfecto Ok Y vamos a darle grosorcillo Ok Oligrupos Create Las botas y eso ya haré más tarde O sea, no os preocupéis No os preocupéis Vale, bueno, ya mejoraré un poquito Luego más tarde, es para que veamos un poco Los gallumbos ahora Puestos Aquí habrá que hacerle más arrugas O sea, menos arrugas Y menos anatomía Taparle un poquito la anatomía Ok Y tiene un cinturón también por ahí Pero bueno, ya le damos el cinturón después Simplemente para ver un poco El look que tendrá Todavía hay algo que no me Acaba de Tercero aquí Ok 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 Bueno, pues igual la siguiente Corto los Las Las piernas y los brazos Para hacerle los guantes Las botas Eh La máscara también hay que tocarla un poco más Terminar la base Y tal Bueno Bueno Pero Me va cogiendo forma Me va cogiendo Me va cogiendo forma todo poco a poco Muy bien Muy bien Pues Oye Muchas gracias a todos por estar por aquí Ha sido un placer volver En verano estaremos más activos Haremos más directos Eh Apoyad también los vídeos por favor Con un like Cuando suba el vídeo también Apoyadlo por favor Para que siga al final Eh Lo que me motiva a seguir es que Os guste Que tengáis un poco de feedback Digamos Y tal Entonces Eh Pues bueno Eso con Con eso ¿No? Este Este directo está O sea Lo Lo pondré en privado ahora Pero Iré subiendo Poco a poco Partes De este directo Y tal ¿Vale? O sea Lo vais a haber resubido Pero voy a Dosificar un poco Para que tengáis un poco O sea Para que subamos De forma constante Vídeos Al canal ¿Vale? Entonces Nada Eh Muchas muchas gracias a todos por estar por aquí Espero que os haya gustado este pequeño directillo Y Recordad que estamos en el curso online ¿Vale? Empieza en octubre Las matrículas están abiertas ¿Vale? Así que si queréis Eh Desde aswellstudios.com Tenéis toda la información Y Y Si queréis aprender a hacer estas cosillas Que sepáis que en octubre empezamos el nuevo curso ¿Vale? Muchas gracias a mi Jesús Ah Joder sí Claro A ver si Espero que sí Espero que sí Eh Estamos por ahí Por discord un poquito Tío Y hablamos también de lo de hoy Que hoy viene conferencia Ubisoft Así que A ver que Hoy se presenta Splinter Cell sí o sí Sí o sí Si no Ubisoft Os tiro un ladrillo encima O sea Avisado que hay Es una amenaza Y no es velada Así que cuidado Eh Así que nada Nos vemos en la siguiente ¿Vale? Muchas muchas gracias a todos Por estar Y Adiós Y Y ¡Gracias!